Dream World, entradas al Ciampar, el coche de César Manrique que también se rifa, es decir, mirá, esto no se celebra todos los días, un centenario, ¿eh? Pues todas son correctas, estas son todas. Vale, sigue, ahora está Cristina Darias, sigue Carlos II y vale, Willy Wonka, vale. La novena, ¿cómo denomina César Manrique a las esculturas que realiza más con elementos móviles? La roja, juguetes del viento, la azul, escultura voladora, la marrón, esculturas aéreas y la verde, brújulas del aire. ¿Cómo denomina César Manrique a las esculturas que realiza con elementos móviles? 10 segunditos, 9, yo creo que me voy a quedar por aquí, porque estoy mareando aquí. La roja, juguetes del viento. Cristina Darias sigue la primera, ahora en segundo lugar Gustavo y en tercero Carlos, Willy Wonka, ya está en el cuarto, ¿eh? Solo hay tres premios, que conste, así que todavía tienen la oportunidad porque ya creo que falta la última, ¿no? Pregunta, sí, vamos con la última pregunta. Una de las mayores preocupaciones de César Manrique era la roja, la especulación urbanística de Lanzarote, la azul, mostrar la belleza de Lanzarote y preservarla, la marrón, la destrucción del paisaje y del entorno por el turismo y la verde, mantener su vitalidad para seguir trabajando en Lanzarote. Eso está, el jardín de Cactus se encuentra en el pueblo de Mala, pueblo costero, precioso, orgulloso también de haber nacido en Lanzarote. 5 segundos y empezamos la vuelta. Pues son todas correctas. Bueno, primero un aplauso para ustedes también, por haber participado. Bueno.